Retornemos con las informaciones, hablamos del caso Montenegro, la información que llega al rey de Santa Cruz, y es que Pedro Montenegro ha aceptado el delito de narcotráfico y de hecho pide un juicio abreviado. Aquí le mostramos un resumen sobre este caso. El narcotraficante Pedro Montenegro Paz tenía doble identidad en Bolivia, en la cual utilizó el nombre de Pedro Hoffman, por ello aguarda detención preventiva por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de elementos falsificados, delitos que fue aceptado por el extraditable, por ello pide someterse a un juicio abreviado. Cuando uno acepta su culpabilidad, solicita un procedimiento abreviado, siendo que así lo establece la normativa legal, la pena es de uno a seis años, en lo cual se lo está solicitando para evitar el trajín a un juicio, la suspensión y todo lo demás. Es por el delito de falsedad material y uso de instrumentos falsificados. Sí se ha hecho el memorial de solicitud de procedimiento abreviado, el cual el Ministerio Público ha hecho que se corra en traslado a las partes. En este caso sería, y hemos visto en audiencia, la única parte que se ha querellado, creo, o se ha adherido a la presente denuncia, es el Ministerio de Gobierno, que sería notificar a él y el fiscal ya vería y presentaría a la juez, digamos, como ya por una audiencia del acuerdo. Dentro de este mismo proceso de investigación, este lunes 27 de mayo, se tenía prevista la audiencia de cesación a la detención preventiva de los ex policías Fernando Moreira y Gonzalo Medina por los supuestos delitos de asociación delictosa, encubrimiento y confabulación. Sin embargo, fue suspendida por la inasistencia de los imputados. Cuando lo han remitido a la ciudad de La Paz, a la cárcel de San Pedro, el régimen penitenciario no coordinó con las familias, lo han hecho de oficio. Y hay una caja chica, llamémoslo así, a través del régimen penitenciario, donde ellos tienen para todos estos trámites de traslado a los internos. El día jueves estuvo la orden en la cárcel de San Pedro, y por eso nosotros vamos a pedir para que informen el día del gobernador cuáles son los extremos de nuestro lado. Decir que no había los pasajes es una injustificación y a eso se convertiría en un incumplimiento de deberes. Recordemos que hasta la fecha hay seis personas con detención preventiva en la cárcel. Cuatro personas están con medidas sustitutivas y el Ministerio Público investiga a 16 ciudadanos en calidad de investigados y testigos, de los cuales en esta semana declararán tres personas, entre ellos el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, en calidad de testigo, la magistrada suplente Lisset Choqueribe y el vocal Darwin Vargas, ambos en calidad de investigados. Sí, el día de mañana estamos presionando la declaración en la vía testifical del comandante departamental. Me parece que han hecho su presentación espontánea el señor Vargas Vargas, y la señora Choqueribe. ¿Ellos también van a presentarse esta semana? Está programada para esta semana.